hola amigos cómo están espero que se encuentren súper bien como pueden observar estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hablar un poquito de cómo están las gallinas cómo van el desarrollo un poquito sobre las muertes no más que todos los vamos a enfocar en las muertes como pueden ver no desde que ya hemos dado de remedio han parado las muertes han parado las enfermedades ustedes saben las gallinitas en una infección en el ojo era como que su ojo se empezaba a hinchar poco a poco de las gallinitas y eso estaba que contagiaba cada uno no se pasaba de uno a otro y otro y era preocupante no porque ya pensábamos que se iba a morir no porque diario estábamos con las pérdidas de 34 gallinitas y qué es lo que hemos hecho más bien hemos encontrado un remedio no sé si lo tengo acá para mostrarles el remedio creo que se llama tricomoniasis este de la enfermedad no y eso es lo que le había dado a las aves y no será difícil combatir porque nunca nos había agarrado esa enfermedad y como dicen cuando te agarra la primera vez es como un poquito complicado debemos saber de manejarlo afrontar pero más bien y ahora ya bajaron en la tasa de mortalidad en una parte como pueden ver no tenemos muchas aves porque una parte nos llevamos allá a nuestra casa ahí están en la jaulita ya que nos llevamos a los más grandes de tal manera que aquí quedaron los más pequeñitos como ustedes pueden ver o sea ni siquiera están tan pequeños pero un poquito más grandes de estos están allá en la casa eso ya para asegurarnos porque nosotros nosotros teníamos miedo que todo esto se nos muera y no si nos muere ya pues este no importa no no importa si se mueren estos pero ya los que están allá por lo menos aseguramos no para que nos devuelva la capital pero ya no es bien ya que están bien como pueden ver no hay intuido a pesar de que ya ahorita está empezando el invierno antes de seguir con el vídeo a las personas que no están suscritos se les invita a suscribirse para formarnos para formar parte de este grupo como pueden ver ahora ya variamos el alimento no le damos directamente a maíz ahora como pueden ver ahí le trajimos maíz partido el maíz partido que lo asimilan más el maíz entero es complicado comer no ahorita vamos aquí están dando este comer el maíz como pueden ver y como pueden ver este ellos asimilan más no asimilan más al maíz eso es por ahora todo otra cosita más es que trajimos a dos gallinitos de abajo y a todas las gallinitas como pueden ver todas las gallinitas están yendo abajo porque estamos haciendo ya algunas cositas vamos que la sombrita de las gallinas y todo antes de acabar el vídeo mira quiero que miren esto y nos apoyen viendo anuncios aquí están casi la mayoría de las aves no sé si se puede ver ahí están ves espero que nos apoyen viendo anuncios bye bye